Testigo Directo. Historias diferentes. It sounds great. I wish you good luck. Desde la cédula del estudiante me la aprendo. Trato siempre de parecerme a la persona. Look. Con cámara oculta y testimonios de algunas personas en el negocio, logramos evidenciar, escuchen bien, el cartel de la venta de certificados de inglés para universitarios. La situación es tan delicada que hay quienes pagan a personas idóneas en el idioma para que los suplanten y que presenten el examen por ellos. Este es un reportaje de Michelle Rodríguez. El afán de los estudiantes universitarios por obtener su título profesional se ha convertido en todo un negocio para algunos funcionarios de institutos de lenguas. Look. Ahora tengo chocolate. ¿Qué les ofrecen los certificados de inglés sin haber estudiado el idioma? Pues estos documentos son un requisito para graduarse de la universidad. Pues la Secretaría también nos tiene lo que encima por eso. Porque los chicos de las universidades compran mucho el certificado. Entonces ahora la Secretaría quita las resoluciones. Por eso. O sea, les quita las resoluciones a ustedes. Ajá, sí. Nos quitan el permiso. La mayoría de universidades ofrecen a sus alumnos cuatro cursos de inglés para que puedan adquirir el conocimiento y certificarse. Sin embargo, hay quienes piensan que no es suficiente. Y estudié en un instituto porque las horas de inglés, lo que veía de inglés en la universidad, eran cuatro horas en ese tiempo, pero era solamente una vez a la semana. Entonces, lo que aprendía en una semana, la semana siguiente se me olvidaba. Entonces, empecé a estudiar por aparte. Este documento es el que comprueba que el estudiante maneja el idioma en un nivel intermedio, que está categorizado por el marco de referencia europeo como B1, con una intensidad horaria de 140 horas. Por ello, me contacté con una de las funcionarias que vende los certificados. Me comunico contigo porque un compañero me regaló tu número. Es que yo estoy en el proceso de grado y pues la verdad me hace falta nada más el idioma inglés. Entonces, pues él me dijo que me podía comunicar contigo para que me ayudaras con el certificado. ¿Este es tu número? Sí. Hagamos una cosa. Puedes anotarme de qué carrera es, qué universidad es. Obviamente, o sea, para mí es muy importante saber quién te recomendó, pues esto no es para todo el mundo, ¿sí? Sí. Entonces, puedes dejarme esos datos en el WhatsApp y yo te contestaría en el transcurso de la tarde o el día de mañana a ver si puedo comprometerme en ayudarte. Ok. Es que yo le pregunté cómo será que la universidad sí lo acepta. El semestre pasado, una chica que sí estudió acá de la carrera de publicidad, ella me recomendó dos chicas, que ellas con nuestros certificados, una de ellas ya se graduó y otra creo que se graduó ahorita en este tiempo o algo así. Ok. O sea, que hasta yo tengo evidencia de los grados, de ellas y de toda la documentación. Por si acaso llegamos a algún acuerdo, pues estoy segura que es algo sé. Como lo corrobora esta joven, que contrató el servicio gracias a información que le brindó uno de sus compañeros de clase. Me contó que le había mandado hacer el certificado con una señora que le había costado 800 mil y que se lo había llevado a la U y que ya había saneado el tema de la suficiencia de inglés. Entonces yo le pregunté que si eso era real, que si eso era válido, que si la universidad no se había... O sea, le pregunté todo como lo que podía pasar y me dijo que no. Que el certificado no era falso, que era un certificado magno, que simplemente lo que hacía él era pagar como para que lo metieran en la base de datos y pues le abrieran como la historia académica y que él estuvo ahí efectivamente, cursó todos los niveles, aprobó todos los niveles, todos los exámenes y que por eso le daban el certificado que estaba aprobado por la Secretaría de Educación. Que estos certificados sean originales es un agravante, puesto que se sale de las manos de las universidades. Recibimos el certificado y se hace la averiguación. Se comunica uno con la institución, sea nacional o internacional, para pedir la certificación tanto del estudiante, sus datos personales y los niveles que haya hecho y la calificación que obtuvo, que la comparamos con los diferentes valores internacionales y hasta que no se verifique también que las entidades estén respaldadas por resoluciones del Ministerio de Educación, no se acepta. UPS es plural. Sin duda es todo un reto para las instituciones de educación superior, pero aún así han descubierto casos de plagio. Tuvimos ese problema de una certificación. Eran certificados falsos y los estudiantes fueron retirados de la universidad por plagio, y obviamente eso es un delito y no se pudieron graduar. Pero ante la necesidad de adquirir el documento y bajo el miedo de ser descubiertos, los universitarios también optan por la modalidad de suplantación, pues contratan a un tercero para que presente los debidos test a su nombre y así logren obtener el certificado, como lo relata esta estudiante de últimos semestres. La parte fuerte era que dentro del instituto se dieran cuenta que yo estaba llevando a otra persona para que me suplantara. Tuve que hablar con una persona dentro del instituto para que me ayudara, o sea, le rogué, casi le lloro, para que por favor intercediera por mí, para que alguien más pudiera presentar el examen. Obviamente eso no lo hace todo el mundo, tuve de verdad mucha suerte. Aquí en las distintas cedas se han tratado, pero yo tengo unos controles internos muy precisos para poder controlar precisamente porque estamos frente a una cultura de corrupción y demás. Generalmente los exámenes de inglés se componen de cuatro partes, escritura, lectura, escucha y conversación, lo que conoce muy bien Claudia, como llamaremos a esta mujer que tiene altos conocimientos en el idioma inglés y es una de las personas que presta el servicio de suplantación a los estudiantes universitarios. Y lo que hacemos es que nos encontramos, analizamos el nivel de inglés que requiere y de acuerdo a eso empezamos a mirar si lo puedo presentar en un aula virtual, si lo puedo presentar desde mi casa o si tengo que ir a un instituto. Si tengo que ir a un instituto y desde la cédula del estudiante me lo aprendo hasta su nombre completo y lo que está estudiando y trato siempre de parecerme a la persona. Esta joven universitaria me cuenta cómo logró su cometido contratando estos servicios. En dos días se hizo el examen, casi siempre era la noche pues para evitar que en la mañana estuvieran los de alto mando que están como más pendientes, entonces se presentó por la noche el examen online y después se cuadró un sábado el examen oral. La entrevista duró cinco minutos, no fue más. Yo le había dado todos mis datos, el número de cédula, con quien vivía, el nombre de mis papás, la carrera que había estudiado, que me gustaba, o sea, todo este tipo de cosas que pueden preguntar en el examen y ella se aprendió todo, el número de celular, o sea, todo se lo aprendió, pero tampoco le pidieron ese día la cédula en físico, entonces digamos que fue muy fácil que ella lo pasara y que no hubiera como repercusión alguna. Obtener este certificado con el debido proceso de estudio cuesta alrededor de 3.600.000 pesos y se tarda entre uno y dos años para obtenerlo, mientras una persona dedicada al plagio no tarda más de ocho días para conseguirlo. ¿Qué gastos debió asumir usted para que esa persona accediera a presentar el examen? Yo le pagué los 80.000 que ella me dijo que me he cobrado por el examen, también le pagué los transportes desde su casa hasta el instituto y el instituto a su casa. En total, 226.000 pesos las dos partes. ¿Has recibido la información que enviaste a los participantes, Joana? Cuando lo tienen que presentar con el instituto tienen que pagarme a mí y tienen que pagar en el instituto más la persona en el instituto que les vaya a ayudar, porque esto no es solamente que llegue hasta aquí, sino que hay un trasfondo también y es que, bueno, si lo vamos a presentar en el instituto yo necesito una persona dentro del instituto que me ayude a pretender que yo soy el estudiante. Yo en cuanto puedo cobrar siempre estoy por encima de los 60 hasta los 100, 120.000 pesos. Pero en verdad el engaño es para las universidades o para los estudiantes, que con el paso del tiempo se enfrentarán al mundo laboral y se darán cuenta que tal vez su inversión en estos certificados se perdió. Increíble que estos jóvenes universitarios se dejen engañar de estos falsificadores y peor aún, que ellos mismos se estén engañando porque si aprenden inglés, si se sacrifican, pues pueden seguir creciendo profesionalmente, pueden leer en otro idioma, el más importante que hay en estos momentos en el mundo, el inglés, pueden terminar estudiando en Estados Unidos o en Canadá o en Gran Bretaña. Pero bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales. Facebook, Testigo Directo, Twitter e Instagram, arroba Testigo Directo, utilizando el hashtag numeral Falsificaciones. Y si esta es la primera vez que usted nos encuentra en Internet, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, Testigo Directo 1. Ahí tenemos, escuchen bien, más de 2.100 reportajes de los últimos 11 años. Sí, ya vamos a cumplir 11 años aquí en Testigo Directo, porque aquí las historias son diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias!